BABY POR TONTO Amor rebelde, ojos claros Amor que ama a escondida Escapándome leal calendario Amor no hieras más mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor recuerda que yo te amo Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura La tercera oscura Solíamos amarnos solamente con mirada Ven, ven, que quiera amarte Ven Pero que siento cosas que oculte por miedo Ven, ven, que quiera amarte Ven, ven, que quiera hablarte Ven, ven, ven lo que siento Cosas que oculte por miedo Amor no hieras más mi vida Oye Amor de siempre Amor temprano De mañanita Amor que ama con poesía Por amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura Que la tercera oscura Que Solíamos amarnos solamente con mirada Ven, ven, que quiera amarte Ven, ven, que quiera hablarte Ven, ven, pero que siento Cosas que oculte por miedo Ven, ven, que quiera amarte Ven, ven, que quiera hablarte Ven, ven, pero que siento Cosas que oculte por miedo Baby Ven, ven, que quiera amarte Ven, ven, que quiera hablarte Ven, ven, mira que te necesito Y si no vas, aseguro que moriré Ven, ven, que quiera amarte Ven, ven, que quiera hablarte Ven, ven, mi amor es solo tuyo Solo fue miedo, por eso mi cosa Que no esté Ven, ven, que quiera amarte Ven, ven, que quiera hablarte Ven, ven, que quiera hablarte Ven, ven, que quiera hablarte una cosa Ay, mira que yo sé Ven, 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 que quiera hablarte Ven, 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 que quiera hablarte Ven, ven, que quiera hablarte Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Y toda tu piel De la cabecita A los pies A los pies Baby, ven, 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 vente conmigo Te espero Ven, ven, que quiera hablarte Ven, ven, que quiera hablarte Ven, ven, pero que nunca se olvida De la cosa De la vida Ven, que quiera amarte Ven, 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 que quiera hablarte Ven, ven, son sus ojos Son sus besos y su mirada Lo que me excita de usted Ven, que quiera amarte Ven, 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 que quiera hablarte Ven, mi amor Pero que siento Cosas que oculte por miedo He venido para hablarte Y de mis cosas contarte Que conozcas de mí Sí, sí Por mi edad tú me dejaste Que fue un niño lo que hallaste Y que comienzo a vivir Y no es así Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy ni jefe de renido No me juzguen, te lo pido Reconoce que la boda llegó esta vez Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me haces caso Porque ya no tengo Ven, conóceme este reto Que hay amor pa' que te sobre Que yo no soy un chamaquito Tengo alma de hombre Échale Oye Borico al fin Frontu Frontu Soy cara de niño Con alma de hombre Con alma de hombre Yo quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Cariño El amor no tiene edad Y yo te quisiera amar Por tu niña Con cara de niño Con alma de hombre Yo no soy tan niño Y te invito No me juzgues por mi cara Conoce bien mi alma Y mi corazón, baby Arráncame la piel Arráncame la piel Sé que has dado de ti Lo que has podido Y a veces no se engaña el corazón Por un capricho Que no eres el lugar Ni nuestro destino Mejor no ser amante Si tan solo ser amigos No hay quien pueda contar Las piedras en un río Ni la arena del mar Ni lo que yo he perdido Si un día fuiste aquella La dueña de mi alma Tengo que ser fuerte Y dejar que tú te largues Aunque me arranquen la piel Vuela muy alto No te dejendré Cada quien que tome su camino Aunque me arranquen la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Por qué Te pedimos por Tu bien y el mío Y si te digo adiós No es porque quiera Te dejo ser feliz Aunque muera de pena Adiós, adiós Que te vaya bien Adiós, adiós Y que te vaya bien A mí me quedan esos días Para recordar Adiós, adiós Te vas Adiós, adiós Que te vaya bien Es duro Yo lo sé Yo que no siento más Sé que amor Lo intentamos Lo que hicimos Y aquí estamos Dejándonos en un adiós La vida Cuando algo no conviene Se descalibre Si te quiere Aunque me arranquen Sabiendo Es duro Como te detendré Aunque me duele Corazón, yo te digo No te detendré En tu camino Baby Te dejo libre Si quieres volver It's up to you Si no Me quedo esperando Gracias Oye Esta canción Es una burla A los boricuas Que son los más bravos Los más titanes Ustedes boricuas, ¿verdad? Pero fíjate Tú no te ves quillú Tú te ves humilde No sé si es que Estás aparentando Tú eres humilde Tú estás en otro mundo ¿Verdad que sí? Mira, mira eso Mira eso Eso es amor Esa es tu novia Mira Mira cómo la tiene Enganchada Mira, mira, mira Mira, mira Ah, qué rico Ey, ey, aquí no Aquí no Y por qué Ella no te suelta Yo veo que tú te echas Hacia atrás Y ella hace Oye Se veía funny Como lo dice Pero así mismo Es que lo veo ahí Quería que la gente Lo supiese Esta canción Va dedicada A esa pareja Que está ahí Porque es que Él quiere bailar Él lleva toda la noche Tratando de bailar Y ella no lo deja Mi hijo Vas a terminar Como el de la película Serpent Liar Dice así Este es pa' ti Ese El que dice Que tu amor No se merece El que intentas Ocultarlo Y ya no puedes El que piensa Que te engaña Y que te miente El que buscas En tus noches De locura Quien te llena De caricias De ternura Quien te lleva Con un beso Hasta la luna Y fue al asalto Sé que nadie Como él Te enamoró Aunque otros Te hayan dado Mucho amor Sé que si pudieras Tratarías De olvidarlo De olvidarlo Quien quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves Con él Ese El que dices Que tu amor No se merece El que intentas Ocultarlo Y ya no puedes El que piensas Que te engaña Y que te miente El que buscas En tus noches De locura Quien te llena Quien te llena De caricias De ternura Quien te lleva Con un beso Hasta la luna Y fue al asalto En sus brazos Ternura 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 Pero algo debe haber Si no es por eso Que te conquisto ¿Y qué será? Ternura 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 Soy yo El que sabe Tus puntos débiles Cómo, cuándo Y por dónde Sí Y por dónde No Será por eso Que te conquisto Será por eso Que te enamoro Será por eso Que te conquisto Se hizo dueño De tu corazón Será por eso Que te conquisto Y aunque te miente Siempre tienes Amor Será por eso Que te conquisto Ser algo bueno Por fin contigo Se quedó Baby Si eres el dueño De tus encantos Oye Esta noche No me digas Papi Echa pa' allá Estás castigado Porque te castigas tú Más que yo Será por eso Que te conquisto En tus noches De locura Es lo que te conquisto Es quien te llena la tenura Es lo que te conquisto Será por eso Que te ilusionó Es lo que te conquisto A veces te enloqueces Hasta el herido Oye Yo te conozco Todos tus trucos Y el que venga Vas a tener que actuar Y ese que te enrolla Y que te envuelve Hace de tu vida Lo que quieres Y aunque no lo completas Siempre Son tantos años Te conozco Tan bien Que el que venga después Vas a actuar mucho En lo que el descubre ¿Verdad que si? Porque tengo un swing Sabroso Y por eso Ese que te enrolla Y que te envuelve Hace de tu vida Lo que quieres Y aunque no lo comprendas Sorprende Vuelves Con él Ese Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Baby Dice Yo soy de los que pienso Que el amor en la distancia La muerte y se agiganta Con el tiempo Que no existe Imposible Para aquellos que aman Con el corazón Yo soy de los que entiendo Que no puede dividirse En promesa Que se escribe Con un beso Que lo nuestro Ser eterno Mientras creas Como yo En este amor No hay razón Para buscar Refugio en otros besos Solo tienes que pensar Lo mucho niña Que yo te quiero Un amor verdadero En la distancia Sobrevive con un beso Un amor verdadero Es para siempre Si se quiere De verdad Como yo Te quiero Y él envía Un correo electrónico Desde Corea del Norte Hasta Nueva York A ella Diciéndole Yo sé Que estás Sufriendo Que te duele Todo esto Que no entiendes Cómo puedo Estar lejos Y a la vez Sentíreme así No hay razón Para buscar Refugio en otros besos Solo tienes que pensar Lo mucho niña Que yo te quiero Un amor verdadero Que en la distancia Sobrevive con un beso Un amor verdadero Es para siempre Si se quiere De verdad ¿Cómo? 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 Yo también te quiero Baby Te lo juro Te lo juro Un amor verdadero En la distancia Sobrevive con un beso Un amor verdadero Siempre demuestra Un cariño inmenso Puro y sincero Un amor verdadero Ese es el que siento Por ti Baby Así te quiero Un amor verdadero No hay razón Para buscar Refugio en otros besos Un amor verdadero Todo no puede No cree Y no soporta Un amor verdadero Si puede Espera Si termina la fe Nuestro amor No acaba Baby Dímelo chama Baby Amor eterno Con sentimiento Para ti Y como dicen Que dijo Un amor verdadero Un amor verdadero Ay que no tenga final Y que lo bendiga el cielo Un amor verdadero Que dure para siempre Porque este es amor del bueno Un amor verdadero Para hablarle cositas bonitas De este amor eterno Un amor verdadero Solo tienes que pensar Cuanto te quiero Y ahora Baby Un amor verdadero Que en la distancia Sobrevive con un beso Un amor verdadero Que para siempre Si se quiere de verdad Como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te adoro De Puerto Rico Hito Serrano En la guitarra Un amor verdadero De tu donde Un amor verdadero Como yo te quiero Lo que quiero Y ya está Lo que quiero Ay, se acabó Ay, se acabó